Buenas tardes, hoy pues tenemos una noticia muy importante y por lo mismo arrancamos directamente con esta llamada a la Ciudad de México, Alfredo Macicé Sade, Macicé Sade es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol 7 y Fútbol Rápido, porque Alfredo, buenas tardes, nos llegó la noticia de que México será sede de un mundial de estas disciplinas, y no nada en México, sino aquí en Hermosillo. Buenas tardes. Carlos, felicidades, un saludo a todo tu auditorio, y la verdad te agradezco mucho la apertura y la comunicación, agradecerle también a toda la gente que ha apoyado al equipo Soles de Sonora, precisamente como comandante en jefe, don Rogelio Cota, tu tocayo de apellido, y sí, fíjate que sí, estamos muy felices porque, bueno, el equipo Benjamín de la Liga Profesional Norteamericana ha llegado dos veces a la final y ha cumplido las expectativas de diversión, de unión y de coordinación deportiva por México, y la verdad que ha sido un halago para la federación, y para ellos mismos, obviamente, este gran logro, esta gran carrera. Por supuesto. Entonces, por eso, en coordinación con Rogelio, platicamos la alternativa de la solicitud de la Copa Mundial para Hermosillo, y esto fue el año dos mil dieciséis, en una reunión de trabajo con el Consejo Directivo de la World Mini Football Federation, a la que pertenecemos, un servidor es vocal de esa federación internacional, y Sergio del Río es vicepresidente, Sergio del Río es vicepresidente de nuestra federación, y además es presidente de la Confederación Panamericana de Mini Football México, México es el único país que tiene dos miembros en el Consejo Directivo de la Federación Internacional, constituida en el dos mil trece en Birmingham, Inglaterra, hoy por hoy ya, gracias a Dios y al esfuerzo de mucha gente, con los cinco continentes trabajando a todo lo que da, de hecho, aprovecho el espacio para comentarles que también estamos trabajando en conjunto con jugadores de la MASL y de las ligas profesionales mexicanas, para participar en la Copa Mundial de Mini Football del seis al quince de octubre de este año, o sea, en Messi y Piquito, en Túnez tenemos la Copa Mundial, y pues la grata sorpresa también es que de los seis equipos que se fueron clasificando por de los mejores a los no tan buenos, México estamos dentro del primer grupo, dentro del primer draw, que es, estamos con México, con Estados Unidos, con Túnez, con República Checa, y con Rumanía, así es de que México, hoy por hoy, estamos rankeados en los primeros seis equipos del mundo, y pues nos da mucho gusto, así es de que estamos de fiesta, mi querido Carlos. Así que del dos mil dieciséis se hizo esa solicitud, ¿y cuándo se desarrollaría? ¿Y en qué lugar? Tengo entendido que Hermosillo y Obregón, ¿qué fecha sería? ¿Sería el próximo año, no? Sí, fíjate que se ha ido modificando de acuerdo a la tendencia y de acuerdo a la fortaleza que está tomando, porque México es un país, obviamente, muy fuerte en este medio, somos subcampeones en el dos mil quince, y de las cuatro finales que se han jugado de la Major Arena Soccer League, tres se han jugado en territorio mexicano, en lo que es dos mil diecisiete, dos mil dieciséis, dos mil quince, en Monterrey, y en el dos mil catorce, que fue la primera final, ganamos con el noventa y nueve por ciento de los jugadores mexicanos en Chicago, así es de que hoy en México tenemos cerca de ciento cuarenta jugadores en la liga profesional norteamericana, Carlos, por eso ha habido algunas estires y aflojos, y a lo que te refiero, a lo que me refiero es esto, la última reunión de presidentes, se propuso también la alternativa de que la selección mexicana por lo menos jugara un juego en la Arena Monterrey, entonces, estamos en eso, la propuesta es un juego en la Arena Monterrey, otro en Ciudad Obregón, y otro obviamente en Hermosillo, y ya pues las etapas que vienen de cuartos de final, semifinales y finales, estarán por decidirse, que lo más seguro definitivamente es que sean ahí en Hermosillo, por el gran impacto que ha logrado Soles de Sonora, mi querido amigo. Pues muchas gracias por tomarnos la llamada, Alfredo, y bueno, vamos a estar pendientes, es un evento magno al cual, pues merece toda nuestra atención y todos los reflectores, por supuesto. Muchas gracias, vamos a ponernos en contacto próximamente, Alfredo. Por favor, del 14 al 20 de octubre del 2018, prepárense, Hermosillo, porque van a tener el mejor fútbol rápido del mundo. Gracias, Alfredo. Ahí está el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, 7 y Fútbol Rápido. Hablando de fútbol, hoy México contra Panamá, aquí les presento la información.